Muchas gracias por estos minutos. Bienvenido a San José. La Comisión de Programas del Frente Amplio ha comenzado en esta jornada, particularmente en San José hoy, pero la idea es continuar recorriendo el país, tomando insumos, haciendo qué. Bien, tuvimos un periodo electoral que terminó el 27 de marzo. Tuvimos elecciones en el Frente con un congreso previo, con documentos de balance, de autocrítica, de perspectivas. Y arrancó una nueva administración, Fernando Pereira, la presidencia. Fernando ha repetido mucho el tema de escuchar, y este es un periodo de escuchar, justamente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en esta primera etapa de la Comisión de Programas, que compartimos la copresidencia con el compañero Ricardo Ehrlich, que va a estar luego con nosotros aquí en San José también, el viernes con Madurazno. Y esta primera etapa son unos tres meses, vamos a recorrer todo el país. Los 19 departamentos, si podemos más de una ciudad por departamento, varias de las regionales de Canelones, las coordinadoras de Montevideo, etc. Y la idea en esta primera etapa es escuchar, y después seguir con los otros procesos de la Comisión de Programas para llegar a fines de 2023, con la propuesta que el Frente le va a poner a la ciudadanía para las elecciones de 2024. De alguna manera, recibiendo una línea de base, porque todo va cambiando, va evolucionando, los tiempos también van generando diferentes situaciones. Pero hay una primera lectura que hay que hacer de cómo está el país. Correctísimo, es así, justamente. Y una de las conclusiones del documento de balance es, bueno, escuchar más, salir. Estamos en un periodo post-seleccionario, por eso se ha mencido, una ventana hasta las próximas elecciones, entre paréntesis, por suerte, porque nos va a permitir trabajar en temas de fondo, digamos. No es que las elecciones no las tuvieran, ni el referendo no las tuviera, pero son cosas que son más coyunturales. En esto, en mi punto de vista, la mirada más de largo plazo, el pensar los procesos más a largo plazo del mundo, las cosas que hacían donde va el mundo, el cambio tecnológico, el cambio climático, el incremento de las desigualdades, el cambio cultural que se está dando, los nuevos movimientos, los feminismos, la diversidad y las reacciones contra eso, las amenazas a la democracia, ¿verdad? Todas esas son tendencias mundiales que estamos teniendo y que tenemos que considerar en cuenta a la hora de pensar el Uruguay, de proponerle a la ciudadanía un programa para el periodo que viene. Así que, bueno, esta primera etapa es de escuchar, sí, justamente. De alguna manera también todos esos problemas o esos escenarios que el mundo plantea, la región y el país también, tienen su correlato en el micro, en el productor, en el vecino, en el estudiante, y de allí también hay que, con esa mirada de la realidad del mundo, hay que trabajar en propuestas. Exactamente, digamos, ya no podemos pensar más que las cosas que suceden en el mundo están lejanas. Hoy el mundo es global, las comunicaciones son inmediatas y los efectos en general son inmediatos también. Y este, ya lo vimos en la pandemia, lo vimos en la guerra que se está dando ahora, y sucedió antes, ¿no? Porque todos los gobiernos tienen coyunturas distintas con las que tienen que lidiar. Nos pasó ya con la crisis financiera internacional de 2008-2009, que yo la viví desde el Ministerio de Economía. Entonces, justamente eso es bien importante, de no pensar de que el mundo es ancho y ajeno, sino de que el mundo está mucho más cerca para lo bueno y para lo malo de lo que pensamos, y que esas cosas son bien importantes a la hora de, bueno, tomar decisiones como el país, y mucho más en un programa de una fuerza política como el Frente Amplio, que, bueno, congrega prácticamente la mitad del electorado. Y que además le da un contenido político al programa, no es un conjunto de hojas, es políticamente muy importante para el Frente Amplio del programa. Bueno, esos son los cimientos, esos son los cimientos de la casa. La cuestión política, la mirada política, la mirada ideológica, no hay que tenerle miedo a la palabra ideología, la mirada ideológica, filosófica, la mirada política es la base, los cimientos, ¿no? Y después se construyen las paredes. Y eso es lo que después la ciudadanía decide. Ahora, esas paredes, como hablábamos hace un rato en una nota, pueden ser, hay muchas de estas tendencias de las cosas que el país tiene que hacer que pueden ser comunes, no importa la mirada filosófica o política que tengas. Me parece que ahí tenemos que buscar acuerdos de manera permanente, porque los cambios se producen cuando hay mayorías, y mayorías importantes. Entonces, esta situación de querer mirar el mundo, de querer mirar a largo plazo, también debería ayudar a que las fuerzas políticas se hicieran en el mismo proceso, por suerte en el Parlamento se está dando un proceso de comisión del futuro, etc. Y, en una gran cantidad de aspectos, tener una mirada común de temas que nos permitan tener política de Estado y hacer cambios de fondo. La última, y es de coyuntura, el Presidente de la República, el Gobierno, anunció medidas vinculadas al salario. ¿Qué primera impresión causa lo dicho y lo anunciado por el Presidente? Bueno, en primer lugar, un análisis más político, con una escasalidad que sea pocos días del primero de mayo. El Presidente, creo que, vio también el resultado del referéndum, con esa paridad grande que hubo, y vio que, efectivamente, una cosa que él dijo, que era que no le iba a poner la mano en el bolsillo a la gente, está sucediendo. Porque con la reducción salarial y, por ende, la reducción de las jubilaciones, eso se da. Así que, creo que allí hay una reacción política que, bienvenida, a la hora de que se reconoce que hay un problema ahí de pérdida de poder adquisitivo de la gente. Ahora más, en esta coyuntura, con el tema de las inflaciones que se están dando en diferentes niveles en varios lados, en casi todo el mundo. Entonces, bueno, bienvenida a esa reacción. Pero, hay alguna duda allí que me queda. Primero, ¿por qué el ajuste a partir del 1 de julio y se anuncia ahora? Esa es una pregunta, porque van a pasar dos meses y medio y cuando la gente cobre van a pasar tres meses y medio y los precios siguen subiendo todos los días. Y la segunda es que leí, no vi el decreto, porque estuve acá toda la mañana en la vuelta y en prensa y en viaje, y anoche no pude hacerlo, no sé si está publicado inclusive, que aparentemente leí en algún medio de prensa que sería a cuenta de. Y ahí ya sería otro tema, digamos, porque si es a cuenta de, del aumento que se va a dar a partir del 1 de enero, realmente no aporta demasiado esto, ¿no? Así que otro elemento importante es ver qué actitud va a tomar el gobierno en las negociaciones privadas. El día arranca y nosotros también. Y nosotros también. Mora Radio. Las vacaciones, disfrutá las vacaciones.